Hola Anaís, buenos días, te saludo con mucho gusto desde el quinto piso en las instalaciones de Quiero TV donde se puede apreciar gran parte del área metropolitana de Guadalajara para hablarte acerca de la calidad del aire así como lo mencionas. En la zona de Oblatos la estación continúa sin funcionar, según Semadet se encuentra en mantenimiento. En la zona centro de Guadalajara se registran 82 puntos y mecas, en Miravalle 113 puntos y mecas, en Atemajac 1 punto y meca, en Las Águilas 74 puntos y mecas, en Loma Dorada 63, en Las Pintas 112 y en Santa Fe 108 puntos y mecas, en Miravalle en la zona de Santa Fe y Las Pintas donde se registra mala calidad del aire sobre todo es importante en esas zonas proteger a las personas más sensibles como lo son menores de edad, adultos mayores o personas con algún problema pulmonar es importante, además también cerrar puertas y ventanas y sobre todo portar el cubrebocas para además de protegernos contra el COVID-19 pues ayuda a que no se inhale directamente estos contaminantes. Es la información que tenemos Anaís, regresamos contigo, buen día. Gracias Karina Fuerte, buen día también para ti.